Caja Fresca ASMR En esta ocasión estamos en mi jardín Voy a tomar unas cuantas plantitas Para poder enseñárselas con más detalle Y poder trasplantarlas Y acomodarlas mucho mejor En mi jardín Puy Puy Mi gatita se llama Puy Puy Es súper 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 metiche Este pasto es especial para gatitos Sé que estás batallando un poquito para dormir O que quieres dormir un poco más tranquilamente Así que espero que este video te ayude a dormir A dormir A dormir A dormir Vamos a ver Si tienes plantitas en tu casa Coméntame si tienes plantitas en tu casa No 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 la mesa, ya la vieron anda viendo que ando haciendo sorpresa las suculentas todas las suculentas y la tierra también se puede comer están super ricas quiero agradecer a Pink Chocolate CDMX que como siempre se rifaron muchísimo y si oh si 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 las macetas también son de chocolate diferentes son de chocolate pero ¿i cómo lo quieren que se me hagan en un holistic si se acepta y le a le 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 ¡Gracias! 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 Espero que hayas disfrutado de este video y que te hayan gustado todos los sonidos deja tu like si te gusto y nos vemos en el proximo video que descanses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!